Presidente Evo Morales Ayma, al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a los pastores, al presidente de Andet, Munir Chiquié, a los diferentes pastores de las diferentes asociaciones, de las diferentes organizaciones religiosas, a nuestros hermanos y hermanas representantes de las diferentes creencias espirituales. En este día, queremos darles la bienvenida a la Casa Grande del Pueblo, esta justamente es la casa de todos los bolivianos y las bolivianas. Este es el espacio donde cabemos todos y todas quienes habitamos en este territorio llamado Bolivia. Presidente, el proyecto de ley de libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, a promulgarse el día de hoy, es el resultado de un largo proceso que hemos construido entre todas y todos. Han participado todas las religiones, todas las organizaciones religiosas, las organizaciones de espiritualidades. Ha sido un proceso, un trabajo de reflexión y discusión desde las mismas organizaciones y creencias espirituales. Empezó con la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, donde justamente se declara al Estado Plurinacional, que reconoce la diversidad cultural, la diversidad política y la diversidad religiosa. Posteriormente, se dio continuidad en el año 2014, ante la necesidad de contar con un marco normativo que reflejara la realidad existente en el país. Para construir la ley, se organizaron cuatro mesas de trabajo, una que hacía referencia a las generalidades de la ley, dos, a las religiones, tres, a las espiritualidades, cuatro, al convenio marco y el tratamiento tributario, en las que participaron activamente las iglesias, las confesiones, las asociaciones y todos los entes de coordinación existentes en Bolivia de las organizaciones religiosas. El proyecto de ley que tenemos al frente de nosotros reconoce y garantiza el ejercicio de la libertad religiosa y espiritual, así como el accionar de miles de organizaciones religiosas en Bolivia que anteriormente no se encontraban debidamente reconocidas por limitaciones legales que no gozaban de garantías jurídicas. Este proyecto de ley, presidente, tiene 14 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Con el proyecto de ley a promulgarse, se garantiza la libre profesión, difusión y enseñanza de la fe y está plenamente garantizada. Además, se reconoce al servidor religioso como un profesional de aporte a la sociedad boliviana. El proyecto de ley nació en las organizaciones religiosas y espirituales mismas y en ese sentido establece la no injerencia del Estado, respetando la independencia y autonomía de las referidas organizaciones de conformidad al artículo 4 de la Constitución Política del Estado. La ley establece un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones de culto, de convivencia, de conciencia y de pensamiento de forma individual o colectiva, pública o privada. Al otorgarse el debido reconocimiento institucional, las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, el Estado Plurinacional de Bolivia promueve y garantiza la convivencia pacífica y la coexistencia de las diversas organizaciones religiosas y de creencias espirituales en el país. Presidente, todo esto contribuirá de manera efectiva al ejercicio pleno del derecho a la libertad religiosa establecida en nuestra Constitución Política del Estado, en un marco de armonía y de respeto por la diversidad que en definitiva es la razón de ser del Estado Plurinacional de Bolivia. Iniciamos ahora un arduo trabajo para implementar la ley en la que las organizaciones religiosas y espirituales se adecuarán a las nuevas disposiciones con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las instituciones del Estado. Presidente, la finalidad central de esta ley es reconocer y respetar la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, de acuerdo al culto, de conciencia y de pensamiento. Es establecer alineamientos para el accionar de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Estamos convencidos que el día de hoy se marca un hito importante en la historia de Bolivia. A partir del día de hoy, las organizaciones religiosas serán reconocidas por el Estado, serán parte de la vida activa del Estado y pues nuestro país cada vez está innovando y está impulsando nuevos modelos de legislación y está impulsando nuevas prácticas en el continente y en el mundo, presidente. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Agradecemos las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, hermano Diego París Rodríguez. A continuación, vamos a desarrollar la promulgación de Ley de Libertad Religiosa, organizaciones religiosas y creencias espirituales a cargo de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley número 1161, la presente ley establece el marco jurídico de derechos y deberes para la convivencia pacífica y coexistencia de las diversas religiones y creencias espirituales en el Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, nuestro hermano presidente desarrolla la promulgación y, por supuesto, la firma de la Ley 1161, Ley de Libertad Religiosa, organizaciones religiosas y creencias espirituales. De conformidad con la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, la ley determina los derechos y obligaciones de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, las cuales, en su ejercicio proveniente de la libertad religiosa, de culto y de creencias espirituales, tienen como límite el derecho de los demás. De esta manera, nuestro hermano presidente ha desarrollado la firma, la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, Ley 1161, realiza, por supuesto, esa entrega en representación de todas las organizaciones religiosas al presidente de la Asociación Nacional de Evangelicos de Bolivia, Pastor Murir Chiquier. Estamos en transmisión en directo a través de Bolivia TV. Vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo del presidente de la Asociación Nacional de Evangelicos de Bolivia, Pastor Murir Chiquier. Señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayman, señor canciller del Estado, embajador Diego Pari Rodríguez, señor ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana, señora presidenta de la Cámara de Senadores, doña Adriana Salvatierra, representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, autoridades invitadas, representantes de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, hermanos y hermanas en la fe, medios de comunicación que nos acompañan. Hoy es un día de celebración para Bolivia, para la libertad religiosa y para las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Ya que después de 10 años de haberse promulgado la nueva Constitución Política del Estado, hoy se hace realidad una ley específica de libertad religiosa, ampliamente justificada, largamente esperada por las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, que desarrolla el artículo 4º de la Constitución Política del Estado. Este artículo pone fin al Estado confesional, que había privilegiado a una sola confesión desde la Fundación de Bolivia, que establece el Estado laico que garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales sin injerencia del Estado en la religión ni de la religión en el Estado. Este es un salto cualitativo en el desarrollo y comprensión de esta libertad fundamental que es inseparable de las libertades de culto, conciencia y pensamiento. Es menester en materia de fe recordar que Bolivia, desde su nacimiento, ha dado continuidad a la colonia al establecer en su primera Constitución de 1826, en el artículo 6, la religión católica apostólica romana, es de la República con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegía de esa manera. Unido a este autoritarismo, esta Constitución permitía la pena capital. En el Código Penal se permitía la pena de muerte para todo aquel que pretenda establecer otra religión, que no sea la católica. Así iniciamos con prohibición, pena de muerte y tipificación de la libertad de fe como traición. En estas condiciones, hemos nacido y vivido por muchos años, hasta tímidamente llegar a la Constitución Política de 1880, bajo el gobierno de Narciso Campero, en su artículo 2, en el que el Estado reconoce y sostiene la religión católica apostólica y romana, permitiendo el ejercicio público de otro culto. Posteriormente, se nos otorga un poco más, en la Constitución de 1967, en el artículo 3, en que el Estado reconoce y sostiene la religión católica apostólica y romana, y garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se rigen por concordatos. Finalmente, 2009, artículo 4º de la nueva Constitución Política del Estado, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. De acuerdo a sus cosmovisiones, el Estado es independiente de la religión. A pesar de esta garantía constitucional, en la vida diaria las organizaciones religiosas y los creyentes vivimos una realidad diferente en la implementación de estas libertades, garantías y derechos constitucionales. La Constitución no es aplicada, respetada plenamente en materia religiosa y de creencias espirituales, y existe desconocimiento de sus implicaciones. De este hecho, se desprende la necesidad de hacer tangible e implementar los preceptos constitucionales sin legislar la fe ni la creencia en ningún caso. A través de esta ley, se ha buscado implementar las garantías constitucionales y regular aspectos jurídico-administrativos de las organizaciones religiosas por la necesidad de ejercer su capacidad jurídica en beneficio de su crecimiento. Se respeta la autodeterminación de las organizaciones religiosas y sus derechos como el de elegir libremente su religión o creencia espiritual, profesar, difundir, enseñar, practicar, disentir y otros. Se reconoce su aporte educativo y la obra social como inherente a su naturaleza. En los aspectos que tienen que ver con las personerías jurídicas, debemos seguir cumpliendo nuestras obligaciones legales y administrativas, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, desde una ley que respeta nuestra identidad jurídica. No hay precedente en Bolivia de una iniciativa de este nivel en favor de la fe, del pueblo y de la libertad que Dios nos ha dado a todos para creer o para no creer. El proceso comienza en 2006, se pide una política de Estado y un trato justo e igualitario para las organizaciones religiosas. Anteriormente, éramos normados por decretos reglamentarios, requisitos arbitrarios, no adecuados a nuestra naturaleza y muchas veces al solo criterio de las autoridades de turno. En 2011, el presidente Morales, en reunión con representantes evangélicos, comprende la necesidad de esta ley y solicita un primer borrador a la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, el cual es presentado en 2012 en su primera versión. ALFE e Iglesias Unidas presentan otras versiones que luego Cancillería, a través de la unidad de culto, recoge como base y toma la decisión de convocar a todas las organizaciones religiosas y de creencias espirituales y las invita a participar en su elaboración y consenso que se inicia en 2014 y concluye en 2018. Es comprensible para las autoridades, por los varios reclamos del sector, que la Ley 351 y su Reglamento 1987 de 2013 y 2014 no es una ley adecuada para las organizaciones religiosas y a solicitud otra vez del Presidente del Estado, a quien nuevamente la representación evangélica acude, se decide ir con una nueva ley que sea consensuada y que responda a la naturaleza y necesidades de las organizaciones religiosas y espirituales. El 2017, el equipo de Cancillería y las organizaciones participantes terminan el primer borrador recogiendo el trabajo de las comisiones y redactándolo como primer consenso de todos los participantes. Cancillería lo pone a disposición de los equipos técnicos de seis ministerios de Estado quienes hacen llegar sus observaciones que son luego subsanadas. El 2018, 24 de diciembre, el Presidente se reúne con los representantes evangélicos para dialogar sobre el proyecto de ley y se compromete a impulsar su promulgación los siguientes meses, compromiso que el día de hoy se hace una realidad. Gracias, Presidente. Es bueno también afirmar que somos una sociedad mayoritariamente cristiana, por supuesto respetando y sin menoscabar a otras confesiones, que preserva valores y principios como la vida, la familia, la educación en valores, la justicia, la misericordia, la solidaridad, la paz, la igualdad y la lucha contra las raíces de la pobreza en Bolivia. La Iglesia, en sus más de dos mil años de haber sido constituida y en el continuo devenir histórico del cumplimiento de su misión y visión, servicio, testimonio e influencia espiritual sobre la vida, la familia, la cultura, la sociedad, el Estado y las naciones, siempre ha sido un ente espiritual y supraorganizacional cuya identidad, autoridad, naturaleza, organización, autonomía, doctrina y misión han sido constituidas por el Señor Jesucristo, reconociendo que su servicio, presencia e influencia espiritual y social en más de 190 naciones del mundo, también hoy se hace presente y visible después de 120 años de presencia y servicio en Bolivia. La libertad religiosa, como una de las libertades inherentes y fundamentales dadas por Dios a la humanidad, ampliada en la constitución política del Estado y por los tratados internacionales en derechos humanos, abarca otras libertades y derechos como la vida, la familia, la educación, la salud, el trabajo, la asociación, la objeción de conciencia que hacen posible la libertad de pensamiento, de culto, la fe y las creencias espirituales según sus cosmovisiones. Es así que para su práctica, protección y promoción se establece a través de esta ley un marco jurídico de derechos, deberes y relaciones para las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Somos un pueblo que ora por su nación, por sus autoridades y además lleva su mensaje a la acción social y transformación de Bolivia. Tenemos muy claro el texto bíblico de 2 Crónicas 7.14 Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro, entonces oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Esto empieza en casa. No oramos por las riquezas, por el poder, ni por el éxito de nuestras agendas nacionales. Oramos por la bendición de Dios sobre nuestra nación, bendición que trae justicia, gozo, paz, prosperidad. Ahora, algunos han atribuido a este proceso de aprobación de ley una facultad que no tiene, como la de unir el mundo espiritual, argumentando que una ley puede unir las religiones y las creencias. No creemos esto. Otros, a pesar de participar y conocer el proceso, han preferido negar y oponerse. Los más han comprendido los alcances del proyecto y aunque se ha explicado que no se han incluido todas las propuestas, pues se ha dado un paso muy importante a través de esta ley. Para concluir y resumir este proceso, de nuestra parte diremos, a nombre de todas las personas y organizaciones que han participado, lo hicieron en busca de justicia para las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, por medio de una política de Estado para la fe, la religión y el libre albedrío que Dios nos ha otorgado a todos. Hemos basado nuestra participación en el temor de Dios y el respeto a los demás, en los principios que sustentan nuestra fe, sin los cuales sería inútil nuestro actuar, en el principio de separación Estado-Iglesia, que es herencia de la reforma protestante, en la fe que no es legislada, en la igualdad jurídica que es reflejo del mandato de no hacer acepción de personas que tenemos en nuestra fe, en el principio de sujeción a las autoridades, sin renunciar a nuestro anuncio de la palabra de Dios sin compromiso alguno, en nuestras convicciones más importantes, en el principio de responsabilidad y especialidad en todo aspecto técnico, sabiendo que se trata de lo más preciado que tenemos, nuestra fe en Jesucristo. En este contexto, y en armonía con lo que he presentado respetuosamente, hago llegar nuestro agradecimiento por los esfuerzos, en primer lugar de nuestro Presidente, y de todas las autoridades que han cooperado para la aprobación de esta ley, que lleva en su necesidad más de diez años en Bolivia. Asimismo, anunciarles que la justicia que se otorgue a la libertad de fe siempre será en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra amada patria, como dice Proverbios 16, 12, porque con justicia será afirmado el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, Pastor Munir Chiquié. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de agradecimiento a cargo del anciano de Eclesía, Señor Alberto Salcedo. Muy buen día en este día histórico, Señor Presidente, Evo Morales Ayma, gracias por este importante paso de la conquista de una libertad para nuestra amada Bolivia. Saludos al Canciller Diego Pari, que ha trabajado codo a codo, lado a lado, porque nunca es poco reconocer cuando alguien ha hecho algo bueno. Nunca tengamos vergüenza de alabar, de aplaudir lo que es bueno. A veces uno se quita esa bendición. Gracias también a la representación de la Asamblea Legislativa en persona de nuestra Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, enferma, sana y de varias maneras ha estado presente en todas las reuniones. Muchas gracias. A nuestro Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, gracias por estar presente acá. Ha sido parte en muchos momentos de esta, no batalla, pero de esta conquista importante para todas las fe y creencias en Bolivia. Igualmente quiero estrechar a todos los representantes de las distintas confesiones, dogmas, creencias, espirituales, etcétera, porque estamos unidos con una causa, es bendecir Bolivia. Estamos unidos con una causa, que los principios y valores dominen nuestra nación para ser mejores ciudadanos, para que Bolivia sea conocida, por eso en esta batalla mundial, en muchas luchas, feminicidios, infanticidios, etcétera, etcétera. Yo creo que la respuesta viene del mundo espiritual. A mí me emociona mucho la Palabra de Dios cuando Pablo, un hombre muy culto, rendido luego a Cristo, declaró en Gálatas, en el capítulo 3, verso 28, una de las frases más revolucionarias que existe en el mundo. Dijo que ya no hay alguien sobre otro, dijo, ya no hay esclavo ni libre, dijo, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Eso ha marcado una diferencia. La labor de todos nosotros que tenemos una fe no es enfrentarnos, es caminar como abierto las puertas del Señor Presidente y todo su equipo para escuchar voces que parecían totalmente disonantes, para unirnos en mesas de trabajo en la Cancillería, judíos, musulmanes y de todo tipo de énfasis para provocar que Bolivia hoy celebre, porque hoy es de celebración, es un día histórico. Hoy día hay una libertad de conciencia plena, respaldando los derechos y también marcando las obligaciones de cada uno de nosotros que estamos en este país, en esta amada Bolivia, para servir, para apoyar y para ir adelante. Basta ya de destruirnos, basta ya de atacarnos entre nosotros. Somos promotores de la paz, somos promotores de la prosperidad, somos promotores del amor. Eso tiene que permanecer en los corazones de cada uno. Así que, al extender nuestra bendición a todo el equipo, a todos que trabajan, quiero decirles que les deseamos siempre lo mejor, porque reconocemos que las autoridades son puestas por Dios. Y eso es un principio espectacular que los respetamos. Nosotros, este día, junto con todos los hombres y mujeres que están representando distintas creencias, nos unamos por Bolivia. Nos unamos por mirar adelante. Saben, ya suficiente maldad existe para destruirnos. Con un abrazo grande, este día, mi gratitud pública, a nombre de muchísimas personas, a los que han orado por años, a los mártires de Mercamaya, que en la década de 1940, fueron apedreados y matados vilmente por causa de su fe. A la cantidad de hombres y mujeres que no conozco, pero han sufrido persecución, han sido atacados, discriminados, de mil maneras, por solo su fe. Hoy día, todos nosotros podemos levantar cabeza, hemos dejado de ser invisibles, somos parte de esta preciosa patria boliviana. Dios los bendiga mucho. Agradecemos las palabras del anciano de Eclesía, hermano Alberto Salcedo. Continuando con el presente acto de promulgación de la Ley 1161, Ley de Libertad Religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, a continuación, vamos a dar paso a las palabras de circunstancia, a cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Saima. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Un saludo a la hermana Adrián Salvatierra, la presidenta de la Cámara de Senadores, a todos los asombristas que acompañan este acto, senadoras, diputadas, diputados, hermano Canciller del Estado Plurinacional, buen ministro de la Presidencia, Juan Román Quintana, hermanos pastores y presidentas de convenciones religiosas y creencias espirituales, a las delegadas, delegados de todas las iglesias presentes en la Casa Grande del Pueblo. La Casa Grande del Pueblo también es el templo de ustedes. Bienvenido a todos y a todos. Hoy día estamos reunidos para promulgar la Ley de Libertad Religiosa y Organizaciones Religiosas y de creencias espirituales. Como muy bien nuestro presidente de las organizaciones religiosas explicaba, excelente resumen, desde la Fundación de la República, y comentar, reflexionar sobre la fe religiosa es una instancia de reflexión permanente. Y como continente, como Bolivia, podemos recordar mucho de la invasión europea de 1492. La invasión llega con la religión católica. La invasión nos trae violencia. La invasión nos da dominar con la fuerza, con la arma, con la espada, pero también usando la Biblia. Inclusive, antes de la invasión se comenta bastante en los tiempos de Inquisición, donde los sectores más marginados en nuestro continente eran el movimiento indígena y las mujeres de las distintas clases sociales, las hermanas. La historia cuenta y podemos reflexionar cómo las hermanas, las compañeras, las mujeres, en tiempo de Inquisición, no tenían que ser más inteligentes que los varones. No tenían que tener más derechos que los varones. Y cómo se les castigaba acusados de herejes. Un poco recuerdo esto, hermanas y hermanos. que siento que todavía hay un pensamiento de aquellos tiempos. Y de verdad, muy sincero quiero decirles, hermanas y hermanos que practican la religión católica, me informan y nos informan que un obispo, la ciudad de Oruro, celebraron la misa, ¿qué dijo? En palacio está Satanás. Nuestro resentido perdonamos. Yo preguntaba, ¿quién es ese Satanás? ¿Es el Evo o los ritos? Pero no son toda la iglesia católica. Son algunos. Trabajamos con las hermanas de la iglesia católica, algunos obispos nos ayudan a resolver temas sociales, temas educativos. Así con ustedes también y tenemos lindo proyecto. Quiero decir, hermanos pastores, como tenemos un plan, estamos trabajando, también ustedes trabajar, ayudarnos a resolver temas de la sociedad. Ese siempre será el trabajo conjunto para el bien de todas y todos. En tiempos de colonia, ¿cómo se gobernaba? ¿Quién gobernaba? Una casta. Y la historia cuenta de algunas familias el hijo era obispo, otro hijo era militar y otro hijo era abogado. Si no podían someter o dominarnos con la fe religiosa, era con la ley. Y si no podían dominarnos con la ley, era con arma. Ahí podemos recordar tantos golpes de Estado. las dictaduras militares. ¿Cómo en los pueblos nos hemos levantado para superar ese problema que se presentaba? Lo peor, hermanas y hermanos, en algunos tiempos, durante la inundación colonial, se practicó la extinción la extinción de las doctrinas que significa hacer desaparecer nuestras formas de vivencia de la convivución, eliminar, vivir en la comunidad, en colectividad, en armonía con la madre tierra, solidaridad y complementaridad tan importante para la vida. y han construido iglesias católicas sobre las iglesias de hermanos indígenas en aquellos tiempos. Pero ahora estamos en otros tiempos. Yo saludo a la palabra del hermano Papa Francisco en su primera visita. Decía, pido perdón del hermano indígena al nombre de la iglesia católica. Desde Santa Cruz. Claro, somos seres humanos para equivocarnos. Lo más importante es cómo reconocer los problemas que podemos tener como seres humanos. Hermanas y hermanos, ahora, yo digo que todos tenemos derechos. Estamos viviendo en tiempos que existan más derechos, más igualdad. ¿Y qué es esta ley? Yo digo esta ley que estamos promulgando una ley de igualdad y de libertad de la fe religiosa. Trabajado con ustedes, con los pastores. Y quiero reconocer, hermanos y hermanos, que sufrimos tres años para cambiar la constitución política del Estado. 2006, 2007, 2008. Duro debate. y algunos sectores no querían que se cambie la constitución. Imagínense, hermanas y hermanas en Sucre, no que levantan nombres, un obispo de la iglesia católica tocando campana para amorizar a la gente y que no se, y que no se apruebe la nueva constitución política del Estado. yo creo en la fuerza del pueblo, yo creo en la fe religiosa, yo creo en la unidad del pueblo boliviano. Todo con la unidad ganamos esas nuevas batallas para cambiar, para buscar igualdad. hermanas y hermanos, que con la nueva constitución política del Estado pasamos de un Estado colonial a un Estado plurinacional y el Estado laico. Ahora, la constitución y ahora con esta ley todas las iglesias tienen los mismos derechos. Hay igualdad, no hay iglesias de primera, iglesias de segunda. Ahora, no hay iglesias clandestinas como era antes. Entonces, es un trabajo conjunto, una lucha conjunta. Y cuando hay libertad o igualdad de fe religiosa, ahora no estamos obligados siempre a casarnos en la iglesia católica ni bautizarnos en la iglesia católica. En cualquier iglesia ahora podemos casarnos y podemos bautizarnos. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Hermanos y hermanos, como decía hermanos pastores, debajo de un día histórico, nos hemos atrasado, reconocemos, siempre los pueblos nos recuerdan y los pastores el año pasado nos recordaron que estamos atrasados todavía en la aprobación de esta ley. Decidimos, echamos un cronograma, trabajamos, es el trabajo de ustedes. Siempre va a ser así, debate. Nuestros pueblos, cualquier sector social o las religiosas, representantes del Estado y aprobar. y la asamblea, la asamblea una es aprobada, acordada, perdón, y aprueba, se sanciona y se promulga la forma de trabajar. Pero también hay que reflexionar de hermanas y hermanos antes cómo llegaban a las leyes. Está en periódicos, medio y comunicación, seguramente también está en el redactor del Congreso de Bolivia. Leyes llegaban en inglés con nombre del bufet norteamericano, con nombre del abogado norteamericano que redactó el proyecto de ley. Esos eran de tiempo pasado. Ahora todos debatimos. Sé que ha habido algunas dificultades, entiendo perfectamente, pero sanamente, sinceramente y con argumentos debatimos. Me informaron, por ejemplo, sobre el tema de algunos aportes para el Estado. Y saludo el entendimiento de todos. Saben, en todo el mundo, todas las naciones viven de impuestos. Si no hay impuestos, ¿de qué viviría ese Estado? Entonces, eso es un debate que hemos tenido. Ustedes saben, hermanas y hermanos, gracias a la lucha del pueblo boliviano, estaba mejor que antes. Gracias al trabajo conjunto, con dificultades, pero sobre todo con mucho compromiso por nuestra querida Bolivia, con mucho esfuerzo, en sacrificio, estaba mejor que antes. Y Bolivia, y solamente quiero decir dos párrafos, esta visita que hice a dos países, hace 10, 15 años, Bolivia no era conocido. Ahora Bolivia no solo es conocido en el mundo, sino es reconocido hasta respetado en el mundo. Eso es gracias a la unidad del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, nuestro máximo reconocimiento por ese trabajo de todos y todos. Tenemos ahora una responsabilidad, ya nos anticipamos, tenemos que hacer conjuntamente al reglamento de la ley y hermano canciller, hermano Juan Ramón, preministro de la presidencia, cuidado que se trae otros 10 años. Queremos en 3 meses, 4 meses, lo más antes posible el reglamento de nuestra ley y no 10 años como antes. Finalmente, hermanos, muchas gracias por la visita. Estoy informado, si no son todas y todos, muchas, muchos oran por la patria. Muchas gracias a decirles, oran por sus departamentos, oran por los más humildes. Oran, rezan por ser presidente. Estoy informado de decirles con todo respeto y corazón, muchas gracias por esas oraciones, por darnos fuerza para seguir sirviendo al pueblo de la vida. La fe de la Diosa nos permite recuperar nuestros valores, nuestros principios, como decía nuestro hermano Saucero. Es importante cómo recuperar, fortalecer. En estos tiempos tenemos fundamentalmente a las nuevas generaciones. Es una tarea, no es responsabilidad de todas y todos. Y usted hace mucho esfuerzo, ¿no? Consolaciones, recomendaciones, reflexiones por la vida, por la unidad, por la humanidad. Esa es la responsabilidad. Por eso, hermanas y hermanos, muy contentos por su presencia. Nuevamente, decir muchas gracias. Seguiremos trabajando todas y todos por la vida en nuestra calle Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Elio Morales Aymar, luego de la prejugación de la Ley 1161, Ley de Libertad Religiosas, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales. La presente ley establece en el marco jurídico de derechos y deberes para la convivencia pacífica y coexistencia de las diversas religiones y creencias espirituales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Reconociendo y respetando la libertad de religión de acuerdo a las diferentes como visiones de culto y de conciencia y de pensamiento. De conformidad con la Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado de la Ley determinan los derechos y obligaciones de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales las cuales en sus objetivos tienen como objetivo el ejercicio previniente de la libertad religiosa de culto y de creencias espirituales y tiene como límite el derecho de los demás. Esta presente ley tiene 14 artículos dos disposiciones transitorias y una disposición final y la disposición de drogatoria y exrogatoria. El objetivo de esta ley es establecer un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y creencias espirituales de acuerdo a sus conmovisiones. El reconocimiento institucional de organizaciones religiosas y de creencias espirituales en el Estado plurinacional de Bolivia. La finalidad de esta ley es reconocer y respetar la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus conmovisiones de conciencia y de pensamiento y establecer lineamientos para el accionar de las organizaciones religiosas de creencias espirituales. Amigos televidentes esta fue la transmisión que se llevó adelante desde la Casa Grande del Pueblo de la promulgación 1161 una ley que establece la libertad de culto de organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Con esta transmisión volvemos a la programación de Bolivia TV. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?